¿Qué es la telecomunicación en Latinoamérica? ¿Con mayor presencia o mayormente abierta? Mira, somos una empresa que tiene operación prácticamente en toda la región. Números duros no tengo, pero somos el vendor más grande de la región. Y lo que nos estamos nosotros enfocando mucho es en trabajar en el ecosistema completo. Si bien trabajar mucho con los operadores y gobierno para despliegue de redes, que es importante, estamos también muy enfocados en el negocio enterprise. ¿Cómo ayudamos a las empresas a desarrollarse en esa transformación digital y con servicios de cloud? Que es parte de este gran ecosistema del que platicamos aquí, que nos permiten evolucionar. Entonces, estamos en toda la región y buscando no nada más el vender la infraestructura, sino cómo apoyar a todo el ecosistema. Ok. A ver, claramente a nivel gubernamental, por hablar de una forma institucional, el tema de la conectividad o la infraestructura de redes es bien recibida y bien valorada. Claro. ¿En los privados pequeños, en pymes, ustedes también trabajan con ese tipo de empresas? Sí. Nuestro negocio de enterprise, si bien su foco principal de venta directa es con empresas grandes, que no caben en la categoría que mencionas, trabajamos de la mano con muchos asociados de negocios, distribuidores y partners, con los cuales llegamos a esas pymes con nuestros equipos de enterprise y con servicios de cloud público. Ok. Insisto, este ecosistema del que yo hablaba es el que se tiene que impulsar y es en donde estamos enfocados. Ok. En toda la gama, desde la empresa grande hasta la pym. ¿En la estrategia estaríamos enfocándonos más en tecnologías inalámbricas? No necesariamente. No necesariamente, aunque sí hay que ver que el futuro es muy fibra y tecnología inalámbrica. Pero es una combinación la que nos va a dar. Aquí mencionaron en el panel anterior al mío hasta tecnología satelital. Sí, correcto. Esto no es de una sola tecnología. No, no, correcto. Nosotros estamos enfocados más en la parte de barris y fibra, porque es la combinación que nos puede dar esto. Ustedes, ¿cómo ves el tema de la región? Estamos potenciando un 4G en la región, pero ya se habla o se está empezando a desplegar un 5G. ¿Cómo ves? ¿Ustedes también están participando en eso? Por supuesto. ¿Cómo ves eso? Yo creo que es un proceso de maduración y de adopción, como siempre lo hemos tenido en la región. 5G nos va a dar la oportunidad de dar un salto en algunos lados, pero creo que es más el proceso de adopción y de evolución de 4G, 4.5G, hasta 5G que nos va a llevar y reconociendo las diferencias que tenemos como región en los diferentes países y dentro de los países en las diferentes regiones, va a tener la gama de 4G y 5G de la que estuvimos hablando de la convivencia. Pero 5G nos va a ayudar a potenciar ese crecimiento. Correcto. La última, justamente hablabas de diferencias de países. Nos encontramos con diferencias ecosistemas económicos, paimenes económicos, diferencias regulatorias. ¿Cómo se maneja una empresa, las características de Huawei dentro de esos movimientos? Nuestra filosofía es ser una empresa internacional, pero con recursos locales. Lo más importante para nosotros es entender cada país, entender cada necesidad, por lo cual contratamos a mucha gente local, estás hablando con un ejemplo de ello, y entonces trabajar en lo que cada país busca. No es una sola solución para todos. ¿Ok? Fantástico, Joaquín. Gracias.